El pasado 4 de febrero se realizó la campaña de desparasitación y concientización en las mascotas en la parroquia de Caña Quemada del Cantón Pasaje, gestionada por su junta parroquial con la Universidad Técnica de Machala, día en el cual moradores de la zona aprovecharon la oportunidad de hacer vacunar a sus amigos de cuatro patas. Seguimos nosotros trabajando con lo que es la campaña de desparasitación y concientización en las mascotas para la salud tanto pública y también para lo que es la salud en los animales. Esta buena acción es llevada a cabo por estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria y Zotecnia del XIX ciclo de la Universidad Técnica de Machala, que se encuentran prontos a ser profesionales. Para su vida profesional a ellos les va a servir mucho porque aquí van a estar en contacto directo con el paciente y también igual con el propietario, ya que la información nos da el propietario. La estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria y Zotecnia, Kerly Arias, explica que esta campaña le sirve como prácticas para su carrera profesional y a su vez ayudan a la comunidad orense. Lo que hacemos es un control, un chequeo así rápido y desparasitar. Estamos ayudando a la comunidad a poder desparasitar a sus mascotas y esto aparte de ayudar a los animalitos también ayuda a prevenir de enfermedades que pueden ser zoonóticas para las personas. También acota que no todas las personas están aptas para tener una mascota por las grandes responsabilidades que conlleva el cuidado a otro ser vivo. Tienen que tener esa responsabilidad que un animalito no es que tú lo puedes tener como se te dé la gana, por decirlo así. Tenemos que ser responsables y saber que estos deben alimentarse, deben tener un control, un chequeo de un veterinario, debemos tener el tiempo para poder brindarlos a ellos, sacarlos a una vuelta, a jugar con ellos para no tenerlos solo encerrados o amarrados en la casa ya que ellos también se estresan. Miguel Fuca, morador de la parroquia Caña Quemada, fue el primero en beneficiarse de la campaña pues llegó desde muy temprano para desparasitar a sus perros gachorros. Ya estoy atrayendo cuatro perritos para que le den desparasitando para que no se me vayan a enfermar. Los animales son como los seres humanos, sienten dolor, miedo y felicidad, por lo que merecen todos los cuidados posibles. Gracias a esta campaña, moradores responsables de la parroquia Caña Quemada pueden mantener a sus mascotas libres de parásitos, ya que estos no solo representan un peligro para los animales domésticos, sino también para las familias.